Bueno señores, como siempre los jueves tenemos una entrevista interesante y hoy estamos acompañados del doctor Octavio Ramírez y quien es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, además subsecretario de Asuntos Jurídicos. Así que estamos aquí para conversar qué bueno que les recibimos aquí en el Meridiano. Bueno, encantadísimo Leo de que ustedes nos den este honor y en nombre de las autoridades del partido le damos las gracias al doctor Leonel Fernández, presidente, Ramírez Jiménez, vicepresidente y Antonio Florian, secretario general. Así que estamos a sus órdenes. Bueno, a propósito de los partidos están en un gran ejercicio y ustedes han tenido un gran discurso. Fueron los primeros que comenzaron con la campaña de inscríbete y ahora vemos que nos vaya invitando y convocando para los dos millones. ¿Cuál es la realidad de ese propósito? Mira, nosotros Leo estamos muy contentos de los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de nuestro partido. Usted recordará que el partido de las Fuerzas del Pueblo nació prácticamente hace tres años, en el 2020, y de una posición en el número 18, en apenas cinco meses, el coloso de Leonel Fernández y todo el equipo que lo acompañamos los colocamos en la tercera posición. Luego de ahí, en la discusión de la dirección política y la dirección central, el presidente Fernández trazó como meta que pudiéramos tener un padrón de dos millones de afiliados. La gente que ve este programa, que lo dirige usted, preguntará por lo cual es el afán del presidente Fernández y ese equipo de obtener dos millones de afiliados. Bueno, resulta que históricamente en el partido anterior, el presidente Fernández siempre tuvo ese colchón de dos millones. ¿Por qué? Porque el padrón siempre es de ocho millones, ocho millones y pico. Y resulta que en las elecciones pasadas, el 20, debido al impacto del COVID, hubo una abstención de un 45%. Históricamente, la abstención es de un 30%. Si tú coges una abstención de un 30% de ocho millones, votarán 5.600.000, 800.000 personas. Eso significa que si los dos millones de inscritos son alrededor de un 40%, nosotros tendríamos que con los aliados, que ya empezamos con los aliados, ya el PQD hizo un pacto íntegro en todos los niveles, el jueves pasado, si nosotros logramos con todos esos partidos conseguir un 10%, un 11%, pues nosotros no iríamos en primera vuelta. Y por esa es la razón que estamos invitando a todos los compañeros, que prácticamente ya nos falta muy poco, tenemos como propósito llevar ese padrón final el 25 de septiembre, donde el presidente Fernández, acompañado de una gran comitiva, irá ya a entregar definitivamente el padrón que nos hemos propuesto. Y de aquí a allá, usted pues está seguro, Leo, que hemos tenido también otro tipo de alianza con los demás partidos, porque aspiramos a tener unos 12 o 13 partidos más que nos puedan acompañar. De manera pues que yo quiero invitar por este medio, este prestigioso programa, a todos los compañeros que sigamos las jornadas de inscripción a nivel nacional y a los compañeros del exterior por igual, a los fines de que la meta que se ha propuesto la dirección política y la dirección central se pueda cumplir el 25 de septiembre. Fíjense, el Partido de la Liberación Dominicana dice que tiene en su padrón unos 2 millones, entonces la gente del PR me dice que ellos tienen 3, y ustedes plantean 2. De repente con la abstención que usted mismo reconoce, parecería como que los números no darían. ¿Qué podemos explicar a propósito de eso? Ya tú no te puedes, en virtud de la ley nueva, ya tú no te puedes inscribir en 3 partidos ni en 2 partidos, porque el padrón es cruzado y además puede ser auditado. Tú ya puedes, en virtud de la nueva ley, solamente inscribirte en un partido. ¿Y qué es lo que significa? Que en el caso de nosotros, el padrón es auditable y puede estar sometido a cualquier cuestionamiento o investigación en torno a quienes somos, porque al real efectivamente hoy en día le pedimos en el formulario su cédula, fecha de nacimiento, su teléfono, qué hace, todas sus redes, y luego le hacemos filmar. ¿Eso qué significa? Que la trampocería que hacían anteriormente los ciudadanos de inscribirse en 2 o 3 partidos, ya no es posible. De manera pues que en el caso de la fuerza del pueblo, es un padrón transparente y que nosotros no nos vamos a engañar, porque recuérdate que el partido de la fuerza del pueblo está dirigido por un expresidente 3 veces, y no se puede engañar él con un padrón que pueda tener algún tipo de duda. De manera pues que yo pienso que en el caso de los demás partidos, no sé cuál es el sistema que utilizan, pero sí nosotros estamos seguros, leo que en el caso nuestro, nuestro padrón es un padrón transparente. La semana que pasó el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana organizaron su proceso de inscripción de sus precandidatos. El partido Fuerza del Pueblo, ¿cuándo lo hará? Mira, ya nosotros por la vía electrónica llevamos más de 4 mil ya de los compañeros inscritos en todos los niveles, directores, municipales, alcaldes, regidores, diputados, senadores. Ahora bien, en el proceso ahora físico que estamos requiriendo, en primer lugar, que se puedan hacer los exámenes en los laboratorios aprobados y autorizados por la Junta Central Electoral. Que puedan cada uno de sus compañeros ahora presentar también su papel de no antecedentes penales, a los fines de que podamos cumplir con la ley. Ese proceso ahora vamos a empezarlo en los próximos días físicamente, donde los compañeros ya van a confirmar su inscripción, porque nosotros tenemos estructura a nivel nacional. Es decir, en los 258 municipios ya nosotros tenemos una estructura. De manera pues que ahí vamos en los 158 municipios y en los 258 distritos municipales. Y ahí vamos. Y todos los compañeros con un entusiasmo que parece que es una democracia en donde los compañeros entienden que ya ganamos. Si tú vas a cada pueblo, a cualquier pueblo, tú estás viendo que hay siempre los compañeros entusiasmados con que real y efectivamente es el partido La Esperanza, es el partido que vas a cambiar esta improvisación de esta administración. De manera pues que estamos muy felices y en los próximos días ya los compañeros acudirán a los locales a los fines de hacer presencia física. A propósito de esa voluntad de triunfo, del optimismo, hasta ahora las encuestas que se publican lo que dan cuenta es de una aproximación al 50% y de estar en un estatus de primer lugar al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. ¿Cuál es la observación que tienen ustedes? El presidente Fernández, a propósito de esa encuesta, dijo, bueno, esa encuesta ya no la hace el periódico hoy, sino que la hacen otras firmas. Y nosotros hemos dicho, bueno, pero una encuesta maquillada, tú le puedes poner ese tipo de números, porque los números actualmente, los números actualmente que han hecho los empresarios, la sociedad civil, los políticos, se colocan de la siguiente forma. Y en eso yo quiero que el pueblo dominicano entienda. En primer lugar, cuando Abinader ganó las elecciones, la ganó con un 52%. Ustedes saben a cómo está, y por eso es el pánico, está actualmente en un 36, un 38%. Y ustedes saben, Leónel Fernández, en las elecciones pasadas, obtuvo un 8%. Y ustedes saben en cuál posición se encuentra, en base a esas encuestas que tienen esas personas, entre un 38, un 39. De manera pues que, por eso le decimos a los compañeros, sigamos trabajando. El pánico que hay en Palacio es porque prácticamente hay un empate técnico. Leónel subiendo, según las encuestas de nosotros, subiendo grandemente, y el presidente Abinader y su partido bajando. Bueno, pero no hay otra cosa, porque en seguridad ciudadana se quemaron. En la medicina de alto costo se quemaron. En las canastas básicas se quemaron. Todas las encuestas dicen que los funcionarios se han quemado. De ahí que el presidente, con un término muy propio, le dijo, este es el hombre orquesta, porque él ha tenido que intervenir prácticamente en todo para poder regularizar o subsanar lo que los funcionarios no han podido, porque viven improvisando. De manera pues que la real encuesta es la que tenemos nosotros que nos dan prácticamente un empate técnico y Leónel subiendo. Bueno, vamos a continuar dialogando con usted, pero vamos a hacer una pausa y en un momento volvemos.